es interesante esa esa mirada retrospectiva y voy a aprovechar esa mirada retrospectiva para preguntarte qué hinchada te hizo la vida más difícil en el mejor sentido o sea cuál fue la hinchada más efusiva que tuviste porque pasaste por ejemplo por la lazio por el inter de mila de milán polvorú se adorme por nacional si vos sabés lo que tenía yo yo no a mí la hinchada me entusiasmaba yo yo me metía en la camiseta donde estuve yo tuve cuatro años en zaragoza yo no era que estaba un año y me quería ir a ganar plata a otro lado no yo respetaba los contratos yo tuve la suerte de estar en zaragoza me llevó el ingeniero del campo con un abogado de anubio después tuve la suerte de encontrar a paco que me llevó a la lazio yo la lazio tuve cuatro años también en el inter respetar el contrato viste que ahora disfrutabas cada cada pasaje yo no es que si de repente no andaba yo sabía que iba a ser goles yo me metía en la camiseta del hincha yo daba todo por esa camiseta hacía tres años cuatro años y entonces yo no es que mis mis hinchas eran eran míos ahora si me relajaban lo del otro es porque me tenían miedo claro si me la tomaba yo me entendés pero que hinchada en la vida diaria te impresionó más por su efusividad bueno mirar la lazio fue impresionante la lazio fue él no podía ir al centro la lazio ibas al centro a comer en un restaurante y tenía 100 personas afuera la lazio es una hinchada divina a que a mí me gustaba porque vos sabés que yo me gusta estar con los hinchas pero yo estaba me acuerdo que estaba venía la familia para allá y yo le quería ir a al vaticano a esto y no podía iba bajaba con familiares y se juntaban 100 personas mis hijas este plaza españa estaban con mis hijas chiquititas y los lazios se te metían como 40 a sacarte fotos separaba un poco mis hijas me sacaba dos o tres fotos pero era imposible